hola hola por aquí les saluda dante este miércoles 18 de agosto sucedió algo insólito en el centro comercial regina ubicado en puerto lacruz estado anzuategui en el vídeo que están observando en estos instantes se puede ver a una niña sustrayendo billetes de alta denominación de una caja registradora según el periodista miller albino medina dos personas servían de distracción a los empleados del local mientras la infante dejaba la caja más vacía que una oficina pública en fin de semana como ven definitivamente esta es una muestra de la pérdida de valores que hay en algunos sectores de la sociedad venezolana lamentablemente hay padres hay personas mayores que se prestan para estas vagabunderías y les enseñan a los niños a hacer cosas que no son propias de su edad esto es vergonzoso y ojalá las autoridades puedan atrapar a este par de personas que sirvieron para hurtar a una pánpica dale like, comenta, comparte, suscríbete y dale la campanita para que no te pierdas más informaciones nos vemos